Se me está haciendo la noche, la mitad de la tarde No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme Quedarme en la noche, siguiendo la misma senda Siempre atrás de una guitarra, apague la última estrella Siempre atrás de una guitarra, apague la última estrella No sirve dicha, no sé Que zamba, me quito el sueño, que noche es mi primavera Que zamba, me quito el sueño, que noche es mi primavera Yo me pongo a pensar, sobre tu peso y silencio Me miran los ojos de antes, llenos de ausencia y de tiempo Me miran los ojos de antes, llenos de ausencia y de tiempo La misma vida de siempre, de aquellos años tan lejos Por fin me duermo en la noche, calma el lucero viejo Por fin me duermo en la noche, calma el lucero viejo No sé qué día, calma el lucero viejo Que zamba, me quito el sueño, que noche es mi primavera Que zamba, me quito el sueño, que noche es mi primavera Bravo, bravo, bravo